Cristian Chávez, que él está aquí en la ciudad de Miami haciendo telenovela con Telemundo, sin embargo, y aquí está, en la portada de la revista ¿Quién? junto a los otros RBD. ¿Por qué? Porque viene el concierto, pero ha salido una información allá en México que tú nos confirmarás, Jorge, en cuanto a que podría pasarle lo mismo que a Eleazar, que tendría que estar en prisión preventiva por este problema que tuvo con su expareja. Sí, recordemos que también Cristian Chávez vivió momentos muy complicados con su expareja, es Maiko Kemper, así se llama este personaje que ahora ha tomado mucho auge porque él no ha quitado el dedo del renglón en la cuestión de la violencia que aparentemente sufrió al lado de Cristian Chávez. Esto lo sacó una revista a la luz pública y ellos han seguido, bueno, con este proceso legal. Entonces, ustedes recordarán que hemos hablado desde hace tiempo de lo que pasó con Eleazar N y Stephanie Valenzuela, en donde ahí, como la policía llegó en el momento preciso de lo que estaba pasando de esta violencia, pues entonces es que toman detenido a Eleazar y el proceso pues lo está teniendo que llevar detenido. Lo que pasó con Cristian es que, pues esta violencia como que se fue presentando días previos o semanas previas y esta agresión última, pues resulta que no se presentó la policía, sino hasta después se hace la denuncia. Claro, pero aquí te tengo que decir algo, es muy peligroso si esto sucede, porque si sucede justo en los días en los que ellos van a hacer la presentación, imagínate, de los seis que éramos, nos quedaron cuatro elefantitos. De los cuatro elefantitos, ahora nos van a quedar solo tres, que sería Christopher Uckerman, que sería Maite Perroni y Anaís. Entonces eso ya se me descalibraría un poco. Claro. Es una situación bastante delicada para... Eso es correcto. Ahora, sobre todo teniendo en cuenta que han vendido muchísimas entradas. Entonces yo quiero ver si han vendido tantas entradas. Y como bien dice Vero, de seis, cinco, cuatro, parece una cuenta regresiva. Tien, dos, uno.